Gracias, señora presidenta. Señora consejera de Presidencia, señorías, muy buenas tardes a todos y gracias, en primer lugar, por darme la oportunidad de comparecer ante la Cámara, ante el Parlamento Regional, para hacer balance de la gestión al frente de la Consejería de Fomento. Estas gracias también se las quiero trasladar a todas y cada una de las personas que trabajan en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, las 398 personas que componen la plantilla, que me honro en dirigir, así como también, por supuesto, a todos los cargos directivos, secretaria general, directores generales y miembros del gabinete, que también están desarrollando su labor durante este tiempo. Y, antes de empezar, también un saludo a los miembros de la plataforma Pro Soterramiento de Murcia, que nos acompañan. He tenido ya el gusto de saludarlos previamente y, sin duda, vamos a hablar esta tarde también de cosas que les interesan, como es de todos sabido. El esquema de mi exposición va a ser sencillo, señorías. Una primera parte en la que me voy a centrar en contar la gestión realizada durante estos primeros meses de mandato del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez y, a continuación, contaré los retos que tenemos todavía pendientes de abordar y los plazos previstos o las previsiones para ir acometiéndolos en un futuro próximo. Como ya comenté, el día de mi toma de posesión, 5 de julio de 2015, el presente año, el gran reto de la Consejería de Fomento durante la presente legislatura se ceñía a que la región tuviera las infraestructuras que merece el siglo XXI. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. No vamos a hablar de todo lo que ha pasado en el pasado, lo conocemos, pero lo que sí tenemos claro es que ya basta de lamentaciones y hay que empezar a dar pasos adelante. Y creo, con honestidad, que los hemos dado de forma contundente, de forma decisiva, de forma satisfactoria para los intereses de los murcianos en cuatro temas fundamentales. El AVE, la variante de Camarillas, la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y la regeneración de la Bahía de Pormán. En el AVE tenemos ya comprometida la llegada inmediata del AVE a Murcia y su soterramiento. En la variante de Camarillas tenemos ya comprometida la solución a los problemas de financiación. En el aeropuerto tenemos ya una hoja de ruta clara, concreta, concisa, con tiempos en los que llevar a cabo la licitación del aeródromo. Y en la Bahía de Pormán tenemos la más avanzada de todas, ya inminente la adjudicación de las obras, según hemos podido constatar hace apenas dos días, a raíz de la visita del secretario de Medio Ambiente. En lo que hace el AVE, me van a permitir que empiece recordando un acuerdo que tengo que calificar de histórico, el que se suscribió el día 30 de julio de 2015 en Madrid, cuando se celebró el Consejo de Administración de la Sociedad Murcia de Alta Velocidad. Un acuerdo que fija por primera vez fases, plazos y compromisos presupuestarios para garantizar llegada inmediata del AVE a Murcia y que el AVE se soterre a su paso por la capital del seguro por la capital de la región. Ese acuerdo, como todos ustedes saben, establecía por un lado culminar la llegada con el soterramiento de las vías a su paso por Santiago el Mayor, aproximadamente un kilómetro trescientos metros de longitud, cerca de seiscientos soterrados y el resto en trinchera. Es decir, el tren desaparece de nuestra vista, pero va descubierto. Se minimiza, por supuesto, las molestias visuales y las auditivas, en tanto en cuanto sale de la parte de túnel, de la parte soterrada, que a partir del momento, bueno, y los compromisos presupuestarios que venían. Todos saben que el famoso protocolo de 2006 establecía que las labores de integración debíamos cofinanciarlas entre las tres Administraciones, 66% gobierno de España, 24% gobierno de Murcia y 8% el consistorio capitalino. Bien, a partir de dar por buena esa llegada, se concretaba que a partir de la entrega del proyecto de soterramiento integral, proyecto que se contrató en mayo de este año y para el que hay un periodo de ejecución de dieciocho meses, es decir, prevista su entrega en noviembre del año próximo, a partir de ese momento, cuatro años para completar todas las fases del soterramiento, empezando por la estación del Carmen. Estamos hablando años diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Eso es lo que conseguimos. Y me permiten que lo califique como histórico por algo muy sencillo. En estos últimos años, y no hace falta que hablemos de lo cual es la situación económica en España en estos últimos años, el ave ha llegado a capitales más grandes y más importantes que la nuestra, Valencia o Valladolid. Ha llegado a capitales similares a la nuestra, Alicante, Córdoba, ha llegado a otras capitales más pequeñas que la nuestra, recientemente León, Valencia, está llegando a Granada. En ninguna, repito, en ninguna de esas ciudades, aparte de que le había llegado en superficie, existe el más mínimo compromiso de que se soterra. Lo que ha conseguido el presidente Pedro Antonio, y no me lo tiene que contar nadie porque lo he visto yo, es histórico. Estaba sentado a su lado cuando negoció abrazo partido con la ministra y con su equipo y arrancó un compromiso de verdad del que nos tenemos que sentir orgullosos todos los murcianos. Y ese acuerdo se va a cumplir. Y ese acuerdo establece, insisto, además, fases, plazos y obligaciones presupuestarias para llevarlo a efecto. Ahora bien, no vamos a negar la evidencia. El acuerdo no le gustó a todo el mundo. Los tres grupos que se sientan a este lado del hemiciclo no estaban conformes con esa visión de garantizar la llegada del labio y el soterramiento. Y a partir de ahí, pues ocurrió una cosa, que el que tuvo ojos labio, el que tuvo oídos escuchó y el que se quiso sentir ciego y sordo, pues así se quedó. Pero es que hubo un clamor de la sociedad murciana. Un clamor. Solo así se puede considerar que por primera vez en la historia, 33 organizaciones empresariales y colegios profesionales, los más renombrados de la región, hagan un manifiesto diciendo que se cumpliera el acuerdo del 30 de julio. Solo así se puede considerar que un día después 77 asociaciones de tejido social puro y duro, centros de mayores, asociaciones de amas de casa, de consumidores, los taxistas, los comerciantes, los de la Semana Santa, los muros y cristianos, los jardineros, toda Murcia gritaba que se cumpla el acuerdo del 30 de julio y que no se coiquete la llegada de la alta velocidad. Y en ese momento, pues hubo un partido político, Ciudadanos, que estuvo a altura de las circunstancias. Lo estuvo. Y se salvó lo que habría sido un desastre. Y lo digo alto y claro. Que el Ayuntamiento de Murcia o que la Cámara hubiesen acordado el inicio de acciones legales contra la llegada del AVE, de verdad, me parece a mí que era para una historia verdaderamente terrorífica. Pero insisto, existió altura de miras aquel día. Ojalá se reproduzca en el futuro. De momento, por desgracia, parece que hoy no es el día más apropiado para ello. Pero lo cierto y verdad es que ese día existió. ¿Y qué hicimos Ciudadanos y Partido Popular? Dar una vuelta de tuerca al acuerdo del 30 de julio. A modo de adenda, decidimos. Vamos a garantizar que toda la entrada del AVE a Murcia sea soterrada. Vamos a hacer una separata del proyecto integral para la senda de los Garres. Vamos a conseguir que se licite, que se ejecuten las obras en 2016. Vamos a que no se ejecute el puente de la senda de los Garres. Vamos, en definitiva, a garantizar que toda la entrada hasta el Carmen sea soterrada. Y, a partir de ahí, en el 17, seguimos con el Carmen, Barrio Mar y Nonduermas. Y ese acuerdo, señorías, permítanme que le diga, si el primero es histórico, este igual. Y, como adenda al primer acuerdo, se ha pedido su incorporación. Es público y es notorio. Estamos a la espera de que se convoque el Consejo de Administración de Murcia a alta velocidad. Hemos mantenido ya reuniones con el ministerio. Hemos explicado todos los términos del acuerdo. Hemos facilitado toda la documentación. Y se ha pedido ya, formalmente, que se celebre esa reunión, que, estamos convencidos, va a tener lugar muy pronto para dejar definitivamente solventada la cuestión. La palabra de nuestro presidente se va a cumplir. Que nadie tenga la más mínima duda. Y vamos a estar todos muy orgullosos del acuerdo que hemos logrado. Y, siguiendo en materia, cerró, por cierto, antes de terminar el punto de la vez, el acuerdo supone que el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, hagan sus aportaciones en los porcentajes que he dicho antes. El Gobierno de la Región de Murcia, en su proyecto de presupuesto de la año que tiene 13 millones de euros para pagar su parte de las obras en lo que hace al tramo de Santiago el Mayor. Y añado la previsión de otros 10 millones de euros más para el tramo de Senda de los Garres, incluidos ya en el proyecto de presupuestos. 23 millones de euros. Señorías, altura de miras. Señorías, altura de miras. Nos estamos jugando cosas muy serias. Continuamos con la variante de Camarillas. Un día después del 30 de julio, fue el 31, también yo fui testigo directo. Nuevo acuerdo histórico. Digo histórico, no tanto tiempo, pero ya habían pasado cinco años desde que en 2010 se pararon por completo esas obras. Gracias al Fondo de Financiación de Accesibilidad Terrestre Portuaria, se consiguió el compromiso impulsado por el presidente del Ejecutivo regional de que el puerto de Cartagena, a través de puertos del Estado, financie los aproximadamente 37 millones de euros que quedan por invertir para finalizar esa obra. El presidente del puerto de Cartagena lo ha dicho públicamente. La ministra de Fomento nos lo ha puesto hasta por escrito. Se está ultimando el convenio que se va a firmar también en breve espacio de tiempo y que va a garantizar que el año que viene se retomen y se finalicen las obras de la variante de Camarillas, para que el corredor central tenga la virtualidad que necesita y, además, para que tengamos la opción, desde luego en absoluto nada deteñable los murcianos, de tener como mínimo 100 hectómetros más de agua embalsados en esa presa del mismo nombre. Aeropuerto. En mi anterior comparecencia en esta Cámara, algunos de sus señorías ya estaban aquí, del mes de febrero, conté todo lo que había sido la relación con Aeromur. No voy a entrar en detalles, se ha escrito ya mucho al respecto, pero cuando decidimos romper negociaciones con Aeromur en diciembre del pasado año, se estableció una hoja de ruta en la que había que hacer tres cosas. La primera, declarar la anulidad de Aeromur como gestor aeroportuario, cosa que se hizo en el mes de mayo. La segunda, ya bajo el mandato del presidente Pedro Antonio, hacer un inventario de las instalaciones y del cual carecíamos, por el simple hecho de que estaba todo en poder de Aeromur, la empresa controlada por SACIR, que todos conocemos, y no había querido facilitárnoslo. Hoy tenemos inventariados, localizados, descritos y valorados, los casi 5.000 bienes que componen el aeropuerto. Lo dimos a conocer el pasado mes de julio, una valoración de 171,7 millones de euros a los que hay que sumar el valor de los terrenos. Por lo tanto, nuestro aeropuerto tendrá aproximadamente un valor contable, un valor de mercado en torno a los 200 millones de euros. Y, por último, la redacción de un plan de negocio. Documento que se firmó el pasado día 30 de septiembre, tiene un plazo de ejecución de tres meses, lo tendremos, por tanto, antes de final de año, y que va a ser la herramienta que nos va a definir cuáles son las previsiones de tráfico del aeropuerto, tránsito de pasajeros, tránsito de mercancías, cuestión en la que tenemos puestas fundadas esperanzas en colaboración con nuestros exportadores para que puedan empezar a utilizar el aeropuerto de su tierra y no tengan que ir a diario a Ásterdam para volar hasta el sureste asiático. Las condiciones económicas que vayan a utilizar los gestores aeroportuarios, el canon que tendrán que pagarle a la comunidad autónoma para resarcirnos de la cantidad que ha costado hacer esta infraestructura y, en definitiva, fijar el marco económico financiero de lo que debe ser la gestión de Corvera. La previsión que estamos manejando, entregado este documento el 30 de diciembre, es en el primer trimestre de 2016 tenerlo finalizado y sacar la licitación de la infraestructura para adjudicarla el mismo año que viene. Y, por último, la regeneración de la bahía de Pormá. Me he centrado, como ven, sus señorías, en los cuatro grandes hitos que se han avanzado de manera muy importante en estos primeros 100 días. Vuelvo a comentarles que el que les habla, por motivos obvios, uno es de la Unión, vive allí desde hace 45 años, he sido alcalde siete años y medio de esta localidad, pues la regeneración de la bahía de Pormá la tiene muy cerca de su corazón y la he peleado mucho, mucho, mucho. De hecho, el proyecto que ahora sale a la licitación fue un compromiso que adquirió la ministra Tejerina conmigo allá por el mes de octubre, hace un año, de 2014, cuando el segundo intento de la empresaria se frustró por los problemas económicos de esta empresa. Bien, ese compromiso se llevó adelante, lo retomó el presidente Pedro Antonio Día 23 de julio, el Boletín Oficial del Estado publicó la licitación de las obras, del proyecto de 2011, que prevé una regeneración parcial de la bahía, pero regeneración a fin de cuentas y que todos, desde luego, anhelamos y deseamos para saldar esta euda histórica que se tiene con la región de Murcia en general, con el municipio de la Unión en particular y, muy en concreto, con los habitantes de Pormá. Licitación por valor de 59 millones y medio de euros a la que se han presentado 13 empresas el pasado 24 de septiembre se abrieron las plicas técnicas que están siendo valoradas ahora mismo por los funcionarios del ministerio y el próximo 5 de noviembre se abren las plicas, las ofertas económicas. La previsión ministerial es que dentro de la primera quincena de noviembre esté hecha la propuesta de adjudicación para que, insisto, el próximo mes tengamos ya empresa que vaya a ejecutar las obras de regeneración. Todo esto nos lo confirmó personalmente el propio secretario de Estado. Y estos han sido los cuatro temas principales, pero, indudablemente, me van a permitir que haga un repaso prometo ser rápido por todas las acciones que está desarrollando la consejería porque, insisto, se está trabajando mucho y bien por parte de esas casi 400 almas que ocupan el edificio de Plaza Santoña y alguna otra dependencia cercana. En carreteras hemos puesto en marcha una inversión de 14 millones de euros y se ha actuado, se está actuando o se va a actuar en breve sobre un total de 80 kilómetros de carreteras de la red regional que llega a casi los 3.000 kilómetros. Se han puesto en servicio 20,1 kilómetros con una inversión de 5,5 millones. Hay obras en marcha en 32,6 kilómetros por una inversión de 1,81 millones. Y en contratación de obras para otros 26,6 kilómetros por importe 6,7 millones de euros. En concreto, se han terminado y puesto en servicio las obras de la carretera de Cegina-Santa Ávara, Cruz de Santa Ávara. Mi buen amigo, el diputado José Soria, se encargó y estuvimos juntos en la puesta en marcha de esa infraestructura. La carretera de Benizar-Otos-Mazuza en el linde ya con la provincia de Albacete en el término de Moratalla. La carretera, una variante del Cabezo del Judío en Ávara y así mismo el tramo de la costera norte de Murcia que une los núcleos urbanos del Esparragal, Cabezo de Torres y Monte Agudo y así mismo en la capital la carretera de Los Pinos. Obras en marcha tenemos la carretera de Torre Pacheco a Balsicas y la del Cantón Galalgueña también en la cercana provincia, vecina provincia de Alicante en el término de Vanilla. Y obras bien pendientes de iniciar, bien en trámite de adjudicación, bien en licitación, las siguientes. Nonduermas, Político Industrial Oeste, Mula, Fuente Librilla, Pozo Estrecho, Torre Pacheco, tres redondas, tres glorietas, la que une la entrada de la Unión con la carretera del Llado No del Veal, la que va a las torres de Cotillas a Mula a la altura de la Plataforma Logística de Consum, diputado Coronado largos años peleando y ya por fin la vamos a tener absolutamente necesaria por el tránsito tan elevado de camiones que maneja y la nueva glorieta, la nueva redonda de acceso a Cabo de Palos que va a permitir un tercer acceso a la localidad muy necesario por la congestión que se produce especialmente en los meses de verano en este lugar. Ayer mismo aprobamos en Consejo de Gobierno la licitación de la carretera de los Belones a Tamariac estaba ejecutada la mitad hasta por más han faltado la otra mitad que vamos a terminar. Y por último para terminar en materia de carreteras quiero destacar también la firma con el Ministerio de Fomento un convenio pionero a nivel nacional el convenio CORA que hemos suscrito entre insisto la Dirección General de Carreteras del Ministerio y la Consejería para evitar duplicidades administrativas compartir servicios y abaratar costes 80.000 euros de ahorro para las arcas regionales simplemente el haber firmado este convenio y empezar a darle naturaleza a razón de ser a estas acciones que deben sumarse a todos los 50.000 de un convenio anterior que se firmó y que vienen pues lógicamente muy bien para las arcas regionales. En transportes cuatro acciones fundamentales hemos emprendido hay que facilitar el acceso del transporte público de los ciudadanos no van a permitir aquí que haga una reivindicación del transporte público para mí es absolutamente igual de esencial que la sanidad o que la educación por algo muy básico es lo que le permite a muchos ciudadanos llegar a los hospitales a los centros de salud a los colegios institutos o universidades si no hay un transporte público que funcione no tenemos acceso a esos otros servicios por tanto debemos potenciarlo y ponerlo en su justa medida en valor hemos firmado el contrato para poner en marcha la plataforma tecnológica que permita la gestión integral del bono único regional mediante una caja de compensación va a estar terminado en torno a primavera el verano del año que viene y a partir de ahí la puesta en marcha estamos hablando que un ciudadano por ejemplo de Caravaca magnífica tierra que quiera venir a darse un baño a la manga del mar menor comprará su billete en Caravaca bajará en Murcia hará el transbordo sin necesidad de comprar un nuevo billete se subirá al autobús de la manga y llegará directamente hasta las playas del mar menor con un único billete y con costes más reducidos es una reivindicación histórica de consumidores y usuarios de nuestra comunidad autónoma y sin duda alguna la vamos a ver en marcha en los próximos tiempos además una acción que nos llena de satisfacción porque es fruto de la ley del transporte que aprobó esta cámara la pasada primavera febrero o marzo creo recordar que fue la instauración de dos servicios de transporte de demanda entre Torre Pacheco por un lado y los Alcázares por otro con el hospital como alcalde de los Alcos y al cual se van a sumar y me alegro mucho pues dos municipios ahora mismo gobernado por el Partido Socialista digo que me alegro mucho porque cuando se aprobó la ley el Partido Socialista votó en contra de esto pero hoy me alegro que se hayan sumado como son Águilas y Alhama y así lo han manifestado sus alcaldes recientemente el transporte a demanda busca garantizar la prestación del servicio de transporte público en zonas o bien de baja densidad geográfica o con dificultades de acceso o instaurar servicios por ejemplo se crea un nuevo hospital donde no existía la previsión de transporte y se ponen en marcha está funcionando muy bien y se va a seguir ampliando y trabajando y luego también por supuesto el trabajo con el mundo de la discapacidad en una doble vertiente por un lado el continuar renovando la flota de taxis para que sean accesibles por todas las personas 18.000 euros 6 ayudas de 3.000 euros que hemos concedido en este tiempo para 6 nuevos taxis eurotaxis y además una convocatoria nueva para ayudar a las entidades que están trabajando por la integración laboral la formación de las personas con discapacidad 20.000 euros para facilitar que esos transportes esos transbordos las personas discapacitadas las personas con minusvalías psíquicas pues puedan desarrollarlos sin ningún problema en materia de puertos estamos hablando de una inversión de casi 4 millones de euros 3.960.000 euros que va a suponer la puesta en marcha a lo largo de este año de 330 nuevos atraques en la región de Murcia importante porque estamos hablando de generar 330 nuevos puntos de amarre sin ocupar un nuevo espacio marítimo sin ampliar el dominio público portuario y esto es vital es esencial y ahora lo haremos a continuación cuando tenemos un proyecto como la ITI del mar menor que tiene que resolver todos los problemas de la laguna de esos 330 ataques 270 están en el mar menor en el mar menor tenemos un problema tremendo con los fondeos ilegales unos 2.000 barcos están dejados abarloados a la mano de Dios acogidos a muertos que no son legales unos los llaman ilegales otros alegales pero en todo caso irregulares y que desde luego no pueden seguir así y tenemos que generar alternativas para que esos barcos salgan del agua y no sigan ocupando un espacio que no les corresponde pues bien como digo 330 nuevos atraques que van a venir muy bien 270 en el mar menor de los cuales marinas secas ocupan 192 de ellos y en el mar pero reordenando espacios interiores de Darsena ya existentes 138 en concreto ya puestos en servicio la mejora de los puertos deportivos de Águilas con 434.000 euros de Islas Menores con 420.000 y una marina seca de 30 embarcaciones de Mazarrón con 1.057.000 y la primera marina seca con estanterías de la región de Murcia prácticamente llena ya y la inauguramos en el mes de agosto con obras actualmente en marcha Lopagán 138 nuevos atraques reordenando espacios interiores de la Darsena 88 para enótica deportiva y 50 para la pesca una inversión de 1.200.000 euros y adjudicadas y a punto de empezar las obras del puerto de Mar de Cristal con una marina seca que va a traer 102 nuevos atraques tras una inversión de 850.000 euros Costas sin duda alguna la la joya la estrella de la corona es la ITI la inversión territorial integrada del mar menor la Unión Europea ha seleccionado tres zonas de España para llevar a cabo este tipo de proyectos una es el mar menor eso supone ya comprometidos 45 millones de euros para actuar en la laguna para potenciarla medioambientalmente para desarrollarla en materia náutico deportiva y turística para mejorar sus infraestructuras la movilidad el transporte en definitiva para que sea el mar menor que todos queremos partiendo de una base sostenibilidad medioambiental que es absolutamente vital todos sabemos los problemas que tiene el mar menor este verano los hemos vivido muy de primera mano algunos de ellos y desde luego tenemos que darle solución de una forma directa y gracias a esta herramienta se va a poder hacer sin ningún genuino de duda de hecho estos 45 millones de euros el ministerio ya nos ha informado que se pueden ampliar hasta 78 con nuevos programas con nuevas ayudas mediante la colaboración de las administraciones tanto regional como de los ayuntamientos afectados y sin duda alguna pues creo que es una magnífica noticia la anunció el presidente Pedro Antonio Sánchez el pasado 26 de agosto y antes de ayer día 20 de octubre se constituyó la comisión mixta del mar menor entre gobierno de España gobierno de Murcia y los cuatro municipios ribereños es el foro es el órgano que va a servir de punto de encuentro de debate y de resolución de todas las cuestiones que afectan a la laguna algo especialmente importante cuando existen competencias en muchos casos compartidas y necesitamos que exista esa coordinación bien ¿cuáles son las acciones en concreto de la consejería de Fomento? la otra consejería que está actuando mucho y bien en esta materia es la consejería de Agricultura Agua y Medio Ambiente está trabajando muy en serio con el plan de vertidos cero con los tanques de tormenta algunos ejecutados otros en ejecución y otros en fase de proyección o licitación y como digo bueno eso lo explicará en su debido momento la consejera de la Martidez Cachá lo que estamos haciendo de la consejería de Fomento es por un lado redactar el plan estratégico de la manga del mar menor el icono indiscutible del mar menor sin duda alguna también el ejemplo evidente de todas las cosas mal que se han hecho en el mar menor y aún así sabemos todos que tiene unas potencialidades tremendas la estrategia está en su fase final de realización esperamos tenerla terminada para el próximo mes de noviembre y nos debe dar solución a todos esos problemas estamos hablando desde los paseos marítimos por cierto 600.000 euros en el proyecto de paseos marítimos de la consejería de Fomento para pedir fondos europeos y seguir ampliándolo altura de mira señorías 600.000 euros previstos para esos fines pero paseos marítimos aparcamientos transporte público en definitiva repensar la manga y darle solución a todo aquello que todavía se puede solventar asimismo estamos en fase de contratación lo que es en sí el instrumento de la estrategia territorial del mar menor que es el que va a definir cómo hay que abordar cada una de las 30 medidas que los técnicos pusieron sobre la mesa en virtud de las cuales se nos ha concedido la ayuda europea y pensamos insisto tenerla pues vamos a intentar tenerla adjudicada desde luego antes de que acabe el año igualmente está en contratación una de las propuestas que vamos a llevar a cabo por el tema que he comentado de los fondos ilegales un estudio para puntos de acceso a embarcaciones en el mar menor vamos a generar siete puntos de acceso prácticamente uno por cada localidad costera de la laguna de la ribera de la ribera del mar menor de la ribera de Santiago de la ribera para que quede claro consiste en generar un acceso al mar una zona de aparcamiento y una rampa para que se pueda acceder a ella con un remolque se trata de que las personas que tienen el barco en su casa o lo pueden tener en su casa en un garaje en una nave etcétera puedan llegar cómodamente hasta el mismo mar lo dejen en el agua dejen su vehículo y su remolque aparcado y cuando termina la jornada hacen la operación a la inversa y se retiran comprometida ya la financiación europea para la ejecución de esta obra en materia de vivienda tres grandes líneas de trabajo cuidado y mantenimiento de los edificios accesibilidad universal y políticas sociales de vivienda quiero destacar la creación de la constitución de la comisión mixta entre la consejería de fomento y la consejería de familia e igualdad de oportunidades para coordinar las políticas en materia de vivienda social que afectan ayudas al alquiler a las políticas relativas a la rehabilitación a la lucha contra los desahucios y ahora hablaremos también del tema y a la erradicación de la infravivienda o chabolismo de hecho para este año hay 660.000 euros en los presupuestos de la comunidad autónoma que tenemos previsto antes de final de año dedicarlos a adquirir ya viviendas para reubicar a estas familias algunas de ellas no queda mucho chabolismo en la región de Murcia pero todavía queda algún núcleo concreto queremos empezar ya a reubicarlos en unas viviendas absolutamente dignas la previsión de inversión en esta materia asciende en el periodo de 2015-2020 a 7.800.000 euros un millón y medio lo tiene que aportar la comunidad autónoma resto fondos FEDED ya concedidos altura de miras señorías estoy hablando de programas nuevos no estoy hablando de reordenar presupuestos programas nuevos que nos estamos jugando además hemos retomado la política de promoción de vivienda pública estaba ya cuatro años parada a causa de la situación económica hace dos semanas pusimos la primera piedra de cinco nuevas viviendas en el Valle de Ricote en la localidad de Ojos que tienen un presupuesto de 240.000 euros este año y otros 288.000 para el año que viene esperemos que se puedan continuar y que los vecinos del Valle de Ricote el año que viene puedan disfrutar de viviendas porque tenemos el dinero en los presupuestos el servicio de orientación y mediación hipotecaria en lo que va de años han atendido 151 solicitudes de intermediación estrictamente con entidades bancarias han sido 25 y resueltas satisfactoriamente el 70% de las mismas me van a permitir que haga aquí un canto al buen hacer de los profesionales del servicio de vivienda de la región de Murcia porque esto y no otra cosa que lo creamos con la ley de vivienda de la región de Murcia que aprobamos también hace unos meses en esta cámara es lo que otras comunidades o ayuntamientos han vendido a bombo y platillo y parece que han descubierto la pólvora cuando no han hecho sino copiarnos y digo literalmente porque este verano nos llamaron para pedirnos la información a lo que hemos hecho en la región de Murcia no tenemos las capacidades mediáticas de la alcaldesa de Madrid o la alcaldesa de Barcelona pero pueden ustedes estar seguros señoría de que ambas alcaldesas están haciendo lo que les hemos enseñado de aquí que es como hay que trabajar en esta materia copiándonos literalmente lo que es un servicio de mediación e intermediación hipotecaria copiándolo queriendo introducirlo en la normativa de sus parlamentos buscando firmar convenios con las entidades financieras como los que se han firmado pioneros en Murcia con Banco Mare Nostrum con Sabadell Camp y con Cajamar sí señorías un gobierno del Partido Popular de provincias ha sido pionero en España y hay que ponerlo en valor y ahora cuando llegan los señores de Podemos parece que han descubierto la pólvora pues no la descubrió el Partido Popular y la descubrió la región de Murcia y olé por los trabajadores de la consejería que tomaron la iniciativa y por los poderes públicos que estuvieron al frente de los mismos ARRUS ¿sabe usted lo que es un ARRUS señorías? yo se lo digo un área de rehabilitación y regeneración urbana conservación eficiencia energética muy de moda últimamente mantenimiento accesibilidad ayudas concretas y específicas tenemos cinco municipios de la región de Murcia trabajando con base en el Comerio del año pasado Murcia, Cartagena, Lorca Torrepacheco y Jumilla y este año han sido cuatro de ellos cerrada la convocatoria el 30 de septiembre y los que se van a ir Puerto Lumbreras Cejín, Lorquí y Ullas ¿en qué consiste? muy sencillo ayudas a fondo perdido a los propietarios de viviendas de los entornos que se hayan fijado entornos entendemos que estén degradados bien por la antigüedad o por otros factores con un límite máximo de 11.000 euros por vivienda si son 22.000 euros damos 11.000 si son 5.000 damos 2.500 pero si son 25.000 también seguimos dando 11.000 a los que hay que añadir para trabajar en esos campos 2.000 euros adicionales que se le entregan al ayuntamiento o a la localidad para que trabajen la mejora a las infraestructuras del entorno por cada una de esas viviendas es una herramienta fundamental del plan de vivienda en la que insisto se está trabajando bastante bien y para la que el año que viene debemos aportar debemos aportar 537.000 euros si queremos que siga funcionando el ministerio pone 2.720.000 además de estas cuestiones hemos puesto en marcha la plataforma telemática de ayuda para la tramitación de los informes de evaluación de la edificación para que estas cosas se puedan hacer hay que primero hacer un informe de evaluación del edificio lo hacen arquitectos y aparejadores y se inscribe en un registro municipal bien pues la plataforma telemática está en marcha se ha resuelto esta convocatoria de ayuda se ha hecho una nueva convocatoria de ayudas por valor de 380.000 euros para que lleven a la práctica y les adelanto que mañana mismo se van a resolver la convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 2 millones de euros para familias necesitadas de la región de Murcia el año que viene hay 2 millones y medio de los presupuestos previstos bueno Dios quiera que se puedan aplicar le llega el turno a Lorca hasta el día de la fecha la consejería lleva ejecutados 52 millones 717.000 euros 17.200.000 en carreteras y 35.500.000 en barrios querido Paco querido alcalde tú lo sabes esto mejor que nadie Lorca es una cruzada para el gobierno regional el presidente Pedro Antonio ha asumido la bandera de Lorca como si fuera propia y vamos a seguir peleando como de hecho conoces perfectamente esta misma mañana hemos estado visitando nuevas mejoras en tu ciudad en ejecución 17 millones y medio en el barrio de San Diego y en los barrios altos y de San Pedro de Lorca en breve ya está aprobado por el consejo de gobierno las licitaciones de los barrios de Apolonia y de Alameda de Cervantes por importe de los 10 millones y medio y en redacción el plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad de Lorca en carreteras se han puesto ya en servicio en Lorca los datos que doy de Lorca en carreteras son a añadir a los que he dado anteriormente para el resto de la región 2.700.000 euros para la carretera La Olla-Lorca y 631.000 euros para la carretera de Puerto Lumbreras que une con la autovía Lorca-Islas en ejecución tenemos la Paca-Lorca tenemos los Arejos-Pozo-La Higuera que nos une con la provincia de Almería a través de Pulpí y los mayorales Cuesta del GOS que esta misma mañana hemos visitado por importe de 1.026.000 euros y en el tema de las ayudas 16.099 expedientes que se dice pronto ya resueltos 16.001 que se dice también pronto el 99,4% del total de expedientes resueltos quedan por resolver solo 98 y se han autorizado ayudas por valor de 78,5 millones de euros el tema de autorización de las ayudas es importante da lugar a confusiones la última redonda de la comisión de seguimiento había concedido a los 80 millones y ahora hay 78,5 ¿por qué? pues porque hay ayudas que se están debiendo reintegrar porque se concedieron las ayudas no se han concedido consumido en su totalidad ha habido pagos del consorcio y hay cuantías que deben ser objeto de devolución por particular para que no haya un pago doble como pueden entre sus señorías de hecho en la última comisión se acordó criterios estrictamente técnicos que de 80 millones quedaran 78,5 millones por los motivos que digo se cobró una ayuda antes que otra luego ha llegado la que procedía pues hay que devolver la diferencia entre lo que no se debía haber consumido y efectivamente entregado esos 78,5 millones pues son 33,6 para reparaciones 23,400 para reconstrucción 14,800 para alquiler 7,800 para elementos comunes y 337.000 para la reposición de enseres y ya para terminar y no hacerme excesivamente extenso bueno los hay que ha tardado más no hay problema creo con la independencia de estas actuaciones indudablemente hay muchos más temas que afectan a la consejería de fomento y que brevemente les voy a reseñar me he centrado en aquellos en los que ha habido resultados evidentes durante estos primeros meses del gobierno de Pedro Antonio Sánchez a corto plazo tenemos previsto abrir nuevos tramos de las costeras norte y sur de Murcia hay que decir que son los dos viales de circunvalación por los dos puntos cardinales de la capital 14 kilómetros 727 metros ya hay en servicio 8 kilómetros 586 metros más de la mitad y de una inversión de 66 millones y medio ya ejecutados 32 millones de euros estamos prácticamente en la mitad en la inversión pero más de la mitad en kilómetros abiertos al tráfico queremos impulsar el convenio de sacios cero del que acabo del que acabo de hablar tenemos tres entidades esas tres entidades han puesto a disposición de las ejecuciones hipotecarias una bolsa de unas 300 viviendas pero lo cierto y verdad es que falta mucha gente si no se trata de decir que somos los más guapos del mundo hay que reconocer que hemos sido los pioneros que se ha hecho un gran trabajo pero queda por sumar a toda la banca seria que creo que se va a terminar sumando para que junto con las aportaciones que podamos hacer desde la comunidad y desde los ayuntamientos tener esa bolsa de vivienda que garantiza un techo digno para todos los murcianos y digo toda la banca seria porque no es lo mismo un banco serio que un fondo buitre que un prestamista que un usurero estos tipos no se van a sumar nunca al convenio de sacios cero y tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones de ahí la importancia que sigamos trabajando coordinados para que en el peor de los supuestos cuando actúe uno de esos acreedores ejecutantes tengamos disponibilidad de viviendas para insisto mediante un alquiler social garantizarle a todo ciudadano de la región de Murcia un techo digno vamos a culminar el libro blanco de la construcción tarea que emprendimos allá por el mes de enero y en la que participa no hay a todo el sector hay 24 entidades de la región de Murcia que están participando en la elaboración de este libro dividido en cuatro grandes capítulos planeamiento urbanístico vivienda obra pública y calidad constructiva y que tenemos intención de presentar a la sociedad a final del presente año va a ser el documento que fije la hoja de ruta horizonte 2015 2025 de hacia donde el sector de la construcción quiere que caminemos los responsables públicos con independencia de al que le corresponde estar en el gobierno comunidad ayuntamientos o en el lugar que sea opiniones de los profesionales de los colegios profesionales opiniones de los empresarios opiniones del mundo de la discapacidad o de los agricultores todo el mundo está opinando y se está consensuando un texto que creo que va a ser verdaderamente interesante e importante de cara a evitar discrepancias en el futuro atendamos a lo que nos dice el sector de cara a seguir avanzando y aquí me van a permitir que vuelva a hacer una vez más una defensa absoluta de lo que se ha dejado en llamar el sector del ladrillo no se trata no se trata de incurrir en los errores del pasado no se trata de volver a caer las equivocaciones que todos conocemos ni en ningún tipo de excesos pero se trata de volver la dignidad a un sector a una industria que no ha merecido ser denostada de la forma en la que ha sido en los últimos tiempos hay magníficos profesionales arquitectos aparejadores ingenieros en sus diversas ramas de la construcción hay excepcionales promotores extraordinarios constructores honradísimos servidores de lo público que están en el mundo de la construcción impulsando proyectos pero también hay albañiles encofradores ferrayistas carpinteros fontaneros electricistas escayolistas transportistas hay señoras que venden frigoríficos en sus tiendas y señores que venden mesitas de noche y cortinas en sus tiendas si la construcción funciona no demonicemos a quien no lo merece la construcción tiene que recuperarse hubo excesos cerca del 13% del PIB regional llegó a ocupar en el 2006 hoy roza el 6% del 13 al 6% y la OCDE nos dice que una economía sana debe estar en torno al 9,5% el peso de la construcción en la EMA por tanto apoyémosles ayudémosles nos va a ir mejor a todos si queremos que la región salga adelante las iniciativas en materia de vivienda se concretan en los nuevos decretos que se están preparando para el 2006 del informe de evaluación de la edificación con 460.000 euros y el nuevo decreto del plan regional de vivienda para alquiler para rehabilitación para los arrus para el chabolismo para las nuevas viviendas 19.870.000 euros más de 20 millones de euros señorías en políticas de vivienda políticas sociales de vivienda importante por favor altura de mira señorías altura de mira presupuesto 2016 son muchas las cosas que nos estamos jugando a medio plazo la nueva estrategia del transporte público lo he esbozado antes con el billete único regional pero tiene que haber más reordenación de líneas ahí tenemos un mapa de concesiones de hace muchos años que no responde muchas veces a criterios lógicos en el momento presente y estamos trabajando con el sector para reordenar toda esta cuestión una modernización integral de la flota que se está en términos a punto de cumplir 100% el mantenimiento para líneas de débil tráfico muy importante hay muchas pedanías de muchas zonas especialmente del interior de la región que necesitan un transporte público para poder para poder acceder a los servicios básicos son líneas deficitarias si no las apoyamos económicamente hay muchos murcianos que lo pueden pasar muy mal pero el año que viene la consejería de fomento tiene previsto invertir dos millones y medio de euros en apoyo de todas estas políticas dos millones van para la línea de débil tráfico dos millones de nuevo cuño en sus manos estará señorías en las manos de este parlamento que podamos ayudar a todos esos murcianos la culminación de iniciativas de la mesa de la náutica la rebaja de los cánones hay que hacerla creo que se está pagando un cánone un puerto deportivo de la región de Murcia los puertos deportivos de la región de Murcia no son puerto Banús ni el Ibiza son puertos deportivos modestos no pueden estar los clubes náuticos pagando las cantidades que ahora mismo se piden por las nuevas concesiones estamos trabajando ya con la consejería de Hacienda el consejero de Hacienda es plenamente consciente y no ven ustedes que vendrá a esta cámara una propuesta para actualizar esos cánones hay que renovar los puertos hay que ampliar los atraques con las marinas secas como he comentado e incluso construir nuevos puertos como el de Pormán que espero que vea la luz tras la regeneración de la bahía traeremos a la asamblea para su aprobación esperamos contar con el apoyo de sus señorías la ley de actividades acuáticas consensuada con todos los centros de buceo de la región de Murcia hay un texto base ya en el que estamos trabajando y que queremos por supuesto que siga todos los trámites legales así como dos modificaciones puntuales de la ley de puertos para el tema de los cánones y de la ley de transporte marítimo porque queremos instaurar los taxis náuticos hay ya empresas interesadas igual que existen en Venecia porque no nos vamos a tener en nuestras costas taxis náuticos como otra de las iniciativas para llevar a cabo especialmente en el mar menor la ley de accesibilidad universal consensuándola con el CERMI y el resto de organizaciones estamos ya saben ustedes pasó por el proyecto por dictamen del CES una serie de objeciones estamos trabajando duro y creo que vamos a poder sacar un texto adelante que garantice la igualdad de oportunidades la no discriminación y por supuesto la accesibilidad universal entendido de modo transversal no solo físico sino también sensorial las personas invidentes las personas con deficiencias auditivas también tienen derecho a una accesibilidad en todo lo que tiene que ver con su entorno las próximas actuaciones en Lorca pasan por el barrio de San Fernando el acceso de Petronel Castillo la avenida Europa Juan Carlos I de Pedanías avenida Santa Clara Cristorri la Salud y los dos tramos de ronda central que pensamos licitar en breve y finalmente para concluir proyectos a medio plazo que irán viendo la luz en estos próximos vamos a decir meses será más bien años es la realidad la sal de Murcia hay concedidos ya casi un millón de euros en fondos europeos para redactar los proyectos podríamos estar hablando de licitar las obras a finales del año que viene para construir ese gran espacio intermodal por otro lado absolutamente necesario para que se construya una estación de trenes con capacidad para que los grandes convoyes de mercancías puedan operar desde la misma los andenes hoy de Nondormas tienen 350 metros las líneas de alta velocidad prevén convoyes de hasta 750 metros por tanto hay que construir la estación de Nondormas para que esos trenes puedan operar y asimismo la sal de Cartagena vinculada al proyecto de la nueva terminal de contenedores con el que el lazo y como todos saben ustedes está igualmente está siendo actualmente objeto de tramitación ante el Ministerio de Medio Ambiente por parte de la Autoridad Portuaria se han pedido una serie de informes complementarios para estudiar el ciclo vital de las diversas especies que habitan en ese lugar y hasta que no se presente ni sean evaluados pues no podemos estar a las resultas de estas consideraciones por supuesto la llegada del Corredor Mediterráneo hay que hablar de una cuestión en tanto en cuanto llega el Corredor Mediterráneo como tal entendido como la vía exclusiva para mercancías que actualmente está en Almusafes no vamos a negar las cosas obvias actualmente está en Almusafes pegadito a Valencia la solución que se ha arbitrado es el tercer hilo es decir permitir que por las vías por ejemplo desde Murcia hasta Cartagena la previsión del ministerio es licitar la llegada del AVE ya el año que viene a Cartagena para empezar las obras en 2016 va a haber un tercer hilo es decir una tercera traviesa que va a permitir que circulen por la misma vía los trenes convencionales y los trenes de alta velocidad junto con la catenaria para la electrificación de la vía en Murcia vamos a tener la posibilidad de que los trenes discurran desde el primer momento saliendo desde Cartagena cuando esté aquí la instalación en alta velocidad ferroviaria gracias al tercer hilo el corredor mediterráneo es una cosa y las vías de uso mixto para personas y mercancía son otra no olvidemos que a Murcia llega una vía y ahora van a llegar dos no olvidemos que esas vías tienen capacidad para 200 trenes diarios y no olvidemos que actualmente hay 12 trenes circulando por esas vías esa es la realidad de la región de Murcia y hay que saberlas y hay que conocerlas porque a partir de ahí podremos establecer un debate serio y finalmente termino con carreteras tres menciones las autovías actualmente en marcha o pendiente de iniciar la del reguerón que está en ejecución como todos saben la autovía de Jumilla Yecla que avanza muy buen ritmo querido Marcos querido alcalde mira que has peleado por esa obra pero está avanzando muy bien la estamos viendo ante nuestros ojos y además con el compromiso del ministerio de que ya continúa la obra este próximo año se licita el tramo hacia Caudete de Yecla para la conexión con Fuente Leguera desde Fuente Leguera hacia abajo también está avanzando bastante la obra y creo bueno pues que esa conexión por el interior con Valencia a través del altiplano pues será una realidad dentro de poquito de tiempo que sea enhorabuena y ya por último para concluir la autovía de Santomera San Javier popularmente conocida como el bancal que como todos saben tiene una previsión presupuestaria de cuatro millones de euros para poder comenzar ya con proyectos y expropiaciones el año que viene y la intención que llevamos hacia aprobados los presupuestos generales del Estado es firmar el convenio en estas próximas semanas entre Ministerio y Comunidad Autónoma porque va a ser una obra que ejecute la Comunidad Autónoma pero con financiación del Ministerio muchísimas gracias señora presidenta señorías a su disposición gracias